Seguramente tu carrera está construida sobre una base de conocimientos muy sólidos. Has de tener una fabulosa ética de trabajo y orientación a los resultados. Eres experta en los procesos de tu trabajo. Te desempeñas en una buena organización. Sin embargo, te preguntas, ¿qué te falta para avanzar? ¿Por qué no pareces prosperar al ritmo que quisieras? Para ello debes pensar en cómo incrementar el valor que tú entregas a tu organización. Enfócate en tres áreas específicas. Tener habilidades de pensamiento estratégico. Aprender rápidamente. Y centrarte en las prioridades. Habilidades de pensamiento estratégico. La vida corporativa se caracteriza por un ritmo acelerado, cambios constantes y una gran complejidad. En este ambiente, ser buena para una función o ser una persona confiable puede darte cierta seguridad. Pero ten en cuenta que los puestos de mayor responsabilidad van a ser para las personas que tienen pensamiento estratégico a largo plazo. Ellas se anticipan a los cambios y, por lo tanto, son capaces de entregar más valor a sus organizaciones. La diferencia entre una mente operativa y una estratégica es la mirada y la acción ante el futuro. Para saber si tienes pensamiento estratégico, analiza. ¿Tienes visión a largo plazo? ¿Eres capaz de entender cómo la tecnología cambiará? ¿Podrías adivinar los próximos pasos de la competencia o los cambios de tendencia del consumidor? ¿Cuentas con una perspectiva amplia? ¿Estás al tanto de la manera en que opera el 100% de tu organización? ¿Estás totalmente enfocada en tus tareas y en tu entorno más cercano? ¿Eres innovadora y fomentas los cambios? ¿Estás familiarizada con los conceptos estratégicos? ¿Combinas lo macro y lo micro en tus planes estratégicos y presentaciones? Algunas veces las mujeres bajan la cabeza y solo hacen su tarea. Se enfocan y se dedican extremadamente a ella. Se toman poco tiempo para ver más allá, para interpretar las fuerzas que impactan la organización y para anticiparse a lo que venga más adelante. Muchas son muy buenas en lo que hacen, pero su mirada es estrecha. Para contrarrestarlo, evalúa cómo lo que estás haciendo ahora te va a posicionar en 18 meses o 3 años. Piensa claramente si estás preparada para reaccionar y adaptarte a tu organización en los próximos años. Date tiempo para reflexionar estratégicamente y pensar acerca de los cambios y tendencias sobre las que se habla y notas en tu negocio, en tu industria. Hoy el mundo cambia a pasos acelerados por la tecnología. Asegúrate de entender cómo cambia tu trabajo gracias a la tecnología. Así saldrás de una mirada cortoplacista, típicamente operativa, para convertirte en una mente mucho más estratégica. Te sugerimos que mires el bosque y muestres curiosidad por entender cada detalle de tu organización. No se trata de ser especialista en las más diversas áreas, sino de ser una persona con curiosidad intelectual para entender el cómo de tu organización. La curiosidad genuina por la tarea del otro en tu día a día es muy poderosa. Te dará más información, te ayudará a construir una red importante y aumentará tu valor dentro de la compañía porque ese conocimiento amplio te permitirá conectar mucho mejor los puntos de engranaje. Los pensadores estratégicos más valiosos son aquellos cuyas estrategias son realistas y prácticas. Combinan lo macro, los grandes cambios que se avecinan, con lo micro. Otro punto muy valorado es intentar cosas nuevas, aportar ideas diferentes y estimular la creatividad de la gente que te rodea. También es importante estar familiarizada con el lenguaje estratégico o buzzwords que usan los altos directivos de una empresa, lo cual puedes aprender de sus gurúes, libros de estrategia favoritos o empresas de consultoría. Si consideras que tienes áreas de oportunidad en alguno de estos indicadores, hay maneras de resolverlas. 1. Acércate a personas en tu organización que sobresalgan en esas áreas. 2. Cursa programas presenciales y en línea sobre pensamiento estratégico. 3. Lee, investiga, mantente al día. 4. Conviértete en una alumna permanente.